que no tiren al mismo tiempo, ni Sabalín ni Alex Moreno, porque se van a enfrentar a dos de los jugadores más en forma en el uno contra uno, tanto Vinicius como Rodrigo. Y ya para terminar, por si faltaba alguno, pues Benzema, el futbolista total, el jugador que abandona la parte ofensiva, se mete en carril central, cae en los costados, pero para eso nosotros contamos con Guido Rodríguez. Pivote defensivo, tácticamente soberbio, un futbolista diferencial que puede equilibrar en labores defensivas cualquier error y un Andrés Guardado que cuando ha jugado de doble pivote lo ha hecho francamente bien. Por lo tanto, de poder a poder va a ganar seguramente el equipo que robe más cerca de la portería rival y nosotros la presión tras pérdida la tenemos muy asimilada, es una seña de identidad, Isidro. Carrillo, algo que destacar que...